Fuiste un gran sueño, un sueño de amor, hoy me desespera sentirte alejar Quédate como ayer, no te vayas Si tú te marchas, ¿y a qué me quedas? Pues tú sin saberlo, me vas destrozando y hoy no sé, ¿qué será de mí? Dímelo, 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 ¿por qué es que niegas este amor? Dímelo, 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 si toda mi vida te entregué Dímelo, 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 no aumentes más este dolor Dímelo, 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 si sabes que te quiero más que ayer Dímelo, 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 dímelo Ay, 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 no sé qué voy a hacer si me dices que ya nada quieres de mí Conjulosa, caprichosa, caprichosa, mentirosa Conjulosa, caprichosa, caprichosa, mentirosa